Codos y codón, moña como algodón, supreme, ributón, mi puta me enrola el blunt, peco 512, la compro por el bote, peco 512, la compro por el bote, peco 512, la compro por el bote, peco 612, la compro por el bote, peco 612, la compro por el bote, peco 612, la compro por el bote, y lo uno hace ta 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 hace de rap vendemos pipín en la mar metiendo inquieto a la madre damos ten droga en el par prendemos la barita de jane mani ahora te entregao manita va a ser por lao y siempre estoy arrebatao y siempre estoy arrebatao y prende un feeling que yo quiero volar dame una peli que yo quiero pelear dame una trama que yo voy a chingar sube el volume que ella quiere escuchar y otra vuelta 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 y otra vuelta